Buenos días desde Neumáticos Calonge en el polígono industrial Calonge en Sevilla en la calle Metalurgia número 4 vemos que se está trabajando a destajo en plena vorágine vacacional ahí vemos a Juanmi cambiando la rueda de un cliente vemos también por allí que estaba hace un momento Juan Antonio cambiando esta furgoneta aquí vemos a Juan Antonio cambiando la furgoneta y nada, deciros que la clave de Neumáticos Calonge como todos los centros del grupo La Negrilla es que os atienden sin cita previa sobre la marcha llegar y montar ahí vemos también a Eva que está organizándolo todo para que todo vaya rápido y bien buenos días Eva a tope, vemos que estamos con las vacaciones, que todo el mundo deja las cosas para última hora para última hora y ahora todo el mundo tiene que hacer un neumático para ir a su cita muy bien, porque la clave es sin cita previa sin cita previa correcto, llegar y montar llegar y pegar muy bien, pues te dejamos, gracias Eva y bueno, vamos a terminar el vídeo saludando aquí al amigo David que está también liado con la rueda de esta dacia para que el cliente la tenga cuanto antes mejor y pueda seguir su camino buenos días David buenos días a tope, ¿verdad? a tope, que me mando unas pastillitas de última hora a pastillas de freno pastillas de freno, montando ruedas a lo que venga muy bien, sobre la marcha sin cita previa, ¿verdad? sobre la marcha sin cita previa y buenos precios eso, y además con sonrisa, ¿eh? una buena sonrisa que grande eres, David pues te dejamos al lío me alegro de verte ahora ¡Suscríbete al canal!